Tenéis harta, me voy a quedar en la carretera, que me atropellen, que me atropellen, no quiero vivir Oye, pomete el naco Pomete el naco A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto para darle placer ¡Hola! Esta noche Esta noche He said he want him a reek and a foreign thing, no English speaking No hablo ingles at all when we freaking, it's always intriguing Cause I gotta do all the teaching Como se dice you handsome This is God, baby, this wasn't random I might just let you sleep over my me Lucas, guapo, me gustan tus pelotas, echame estas Escuchalo, hablamos sobre algo, sobre, o free Algún tema, quieres algún tema No sé, rapea sobre nosotras Eeeeh, rapea sobre nosotras Está jodido, ¿no? Venga Johanna, te voy a ir con la fumeta ¿En qué? No, mejor hazlo tú Ay, Johanna, tú eres una fumeta La verdad que te ramos, pásale de la libreta ¿Qué ha pasado? Sin embargo, te lo digo Chris, tú te lo pierdes Joder, tú, Chris, despierta Que esta lujo aquí es pa' darte un poco más de flow Que de repente lo hacemos Queremos la verdad que no pueden Hacerlo con Johanna y yo La verdad adentro, bro, dale En 3, 2, 1 Cómo se hace el socavón Ya lo... No, pío Síguelo ¿Qué? Síguelo Ah, fuck Vale, vale, vale Es que yo lo asugo tú y me extraigo Mira, una hormiguita Mira... Mira...